Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del fallecido Luis Donaldo Colosio, se registró como precandidato de Movimiento Ciudadano, MC, para contender por una diputación federal en Nuevo León. En conferencia de prensa desde la sede del partido en Monterrey, Colosio Riojas, Agustín Basave Alanis y Samuel García Sepúlveda anunciaron el nacimiento de un equipo integrado por abogados, quienes contenderán por cargos legislativos. Colosio Riojas participará como precandidato a diputado federal por el Distrito 1. La ciudadanía se debe reconciliar con sus servidores públicos, pero para ello faltan líderes auténticos con genuina vocación de servicio, señaló. En tanto, Basave Alanis, hijo del exdirigente nacional perredista Agustín Basave Benítez, se registró como precandidato a una diputación local, y Samuel García Sepúlveda buscará llegar al Senado. Nuevo León necesita una nueva generación de legisladores que cambien el status quo, recalcó Colosio Riojas.